Hola, Selenia. ¿Es cierto que mi madre te dio dinero, Ismael? ¿Qué? ¿Es verdad o no que mi madre te dio 750 mil? Selenia, yo... Ismael, dijiste que no más mentiras, ni secretos. No me importa el dinero. Pero... No puedo creerte cuando dices que estás enamorado de mí. Selenia, escúchate, contaré todo. Solo dame tiempo, por favor. Ya es muy tarde. No me llames de nuevo y no vengas a verme. ¡A diablos! Contéstame, Selenia, contéstame. Eleanor, sé que no me corresponde, pero... Creo que hiciste lo correcto siempre. Las intenciones de Sara siempre fueron obvias. Hizo todos los trucos que pudo para quedarse con Raúl. Qué triste que él nunca se diera cuenta. Yo no creo que Sara lo ame. Claro que no lo ama. Casi todas quieren a Raúl solo... Solo porque tiene dinero. No por quien es, en realidad. No creo que Sara quiera seguir siendo... Pobre toda su vida. Ni yo. Señora, le traje las llaves. Gracias. Cambiamos las cerraduras como usted lo pidió. ¿Y en la casa de la isla también? Sí, señora. Todas están ahí. Muchas gracias. 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 Quiero decirles algo antes de que brindemos. Gracias a los dos por no dejarnos solos el día de hoy. Raúl, por favor. Su felicidad es lo que importa. Ahora empezamos una nueva vida juntos. Mañana será un gran día, amor. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué estás planeando? Será un día especial. No importa nada más si los tengo a ustedes... ...y a Sara a mi lado. Raúl, antes que nada, quiero confesarte algo frente a nuestros amigos. ¿Una confesión? Yo no te amaba al principio. Me conmovió tu amor por mí. No había confiado en nadie así. Hoy entendí que realmente estoy enamorada. Te amaré por siempre, te lo prometo, amor. Seremos felices, Raúl. Gracias. 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 Hola, Javier. Javier, ¿me entendiste? De todo lo posible. Más te vale. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Selenia, lo hice por tu bien. ¿No te das cuenta que me estás ahogando con toda tu protección, mamá? Pensaba en tu salud, Selenia. ¿Qué más podía hacer? ¿Peniste decirme la verdad? Las mentiras siempre hieren más, madre. Me engañaste. Mi propia madre a la que amo me mintió todo este tiempo. Me dejaste amar a un mentiroso. Mi amor, solo quería que fueras feliz. Créeme. ¿Y qué hay de mi honor? ¿No pensaste quizás que me destruiría enterarme de todo después, madre? Estás enojada con Ismael, pero eres igual que él. Los odio a todos. Las mentiras. ¡Gracias! ¡Gracias!